La coineña jugó el sábado el último partido de liga en casa consiguiendo los tres puntos tras una victoria por tres tantos a dos frente al conjunto Villar del Río. Un triunfo que brindaron especialmente a la afición por su apoyo incondicional durante toda la temporada. Es un equipo Villar del Río también que ha ido de menos a más. Hasta hoy es un equipo que está hasta el final del partido siempre un equipo muy intenso. Y a la hora de plantearlo nosotros nunca le hemos perdido cara al partido. También hay varios fallos que han cometido el tema de la pareja arbitral. También tampoco ayuda mucho a estas situaciones pero bueno eso son una vez se dan otras quitas y hoy realmente pues ha sido al contrario. Pero bueno el equipo ha tenido fe, confianza, los jugadores han estado ahí apostando por la victoria y al final ha llegado yo creo que por merecimiento propio. Viendo la pila de oportunidades que hemos tenido que tampoco hemos finalizado con muchos aciertos. Entonces realmente el equipo ha confiado, los jugadores han confiado y la afición ha estado ahí y al final nos hemos llevado los tres puntos que verdaderamente no es el objetivo que teníamos buscado. La Unión Deportiva Coineña ha calificado esta temporada que acaba como difícil por las importantes ausencias por motivos de lesiones y laborales pero siempre poniendo la máxima intensidad y sacrificio. Lo que les ha proporcionado una sexta posición en la tabla entre los trece equipos que integran la categoría. Es una temporada complicada, una temporada típica también por el tema de los calendarios, muchos parones pero bueno también un equipo de transición, un equipo muy joven, un equipo donde había que rodar, donde había que competir y donde cada año nos encontramos un grupo muy fuerte, muy difícil pero bueno hemos ido de menos a más, hemos ido un poco adaptándonos a las situaciones, a las circunstancias donde realmente había mucho imprevisto, temas de lesiones, temas laborales y después pues también hay que decir que una plantilla corta donde realmente no hemos podido tener una plantilla amplia por distintos motivos y a partir de ahí pues bueno había que cerrar una temporada, había que cerrarla con triunfo, mejor escenario que este imposible y sobre todo en casa ante nuestra afición, a nuestra afición le debemos todo y gracias a ella pues estamos compitiendo aquí también. Para la próxima campaña mantendrán la actitud competitiva y ganadora y nuevamente apostarán por las jóvenes promesas que tendrán otra oportunidad para demostrar sus cualidades y aportación al equipo. Tenemos que ver ahora un poco el cierre de temporada también, estudiar un poco toda la situación y circunstancias que se han dado, a ver hasta dónde podemos llegar, a ver qué podemos hacer, qué plantilla podemos disponer y bueno también un poco planificar la parte digamos de las categorías inferiores como el caso juvenil porque verdaderamente tenemos una distancia grande de los chavales del equipo juvenil que están en provincial a donde estamos nosotros que estamos en segunda vez, estamos hablando de un salto de categoría de cuatro, entonces quiera que no es complicado, a ver si establecemos unas categorías intermedias donde los jugadores se puedan potrear un poco y bueno contamos con la cantera, seguimos trabajando con ella, la ilusión, los chavales, los minutos que disputan, los disputan con toda la gana del mundo, pero bueno verdaderamente es difícil competir un nivel aquí donde realmente es un grupo de segunda vez que es muy complicado y muy competitivo.